Llegamos hasta San Antonio Para darnos cuenta que ya no Éramos el uno para el otro Que lo que había ya se acabó No quiero soltarme, pero es encerrarse Algo que no existe, solo nuestra imaginación Nuestro intento, falló el rescate Ahora es asfixiante En el fondo nosotros somos Se para un mar de miedo Te alejas costas muertas de un negro océano Te alejas el océano Te alejas el océano No quiero soltarme, pero es encerrarse Algo que no existe, solo nuestra imaginación Nuestro último intento, falló el rescate Ahora es asfixiante Ahora es asfixiante En el fondo nosotros somos No quiero soltarme, pero es encerrarse No quiero soltarme, pero es encerrarse Océano Gracias por ver el video